Desde la Universidad Isabel I estamos promoviendo una serie de actividades o talleres para facilitar el emprendimiento en todos los sectores. Hemos comenzado con esta inicialmente, enfocada a la rama de Humanidades y de la Cultura, y en la cual yo voy a trasladar cuáles son las ideas más importantes a la hora de valorar tu idea de negocio o tu producto, y además cómo implementar un modelo de negocio, que son los primeros pasos que cualquier emprendedor debe tomar para desarrollar su idea de negocio. En esta jornada contamos con la participación de Alfredo Saiz y de Rebeca Martín, que son dos emprendedores en el ámbito de la cultura y de las humanidades. Gesto Deportivo es una empresa que pretende fomentar la deportividad y prevenir la violencia en el deporte en edad escolar. En esta jornada la idea es presentar los programas, presentar las actividades, las estrategias, los clientes potenciales para nuestra empresa y, de la misma manera, la hoja de ruta a la hora de crear una empresa. También me gustaría tratar el tema de las limitaciones con las que nos hemos encontrado y las potencialidades que tenemos en Gesto Deportivo. Es un punto curioso, es nuestra empresa de promoción de lectura y creatividad. Desde 2013 llevamos trabajando para contagiar el deseo de leer con niños, jóvenes y adultos. Y, bueno, comparto los sinsabores del emprendimiento, que tiene cosas muy, muy positivas, pero también algunas cosas menos positivas que hay que conocer, porque tener una empresa implica, al final, muchísimos aspectos que es necesario compartir. Gracias por ver el video.